¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos en la Cruz Roja, la base de la delegación Veracruz Boca del Río, en donde hace unos momentos se acaba de llevar a cabo una rueda de prensa y se acaba de informar que inician del 25 de marzo al 5 de mayo el programa de campañas de cirugías de hernias 2018, este programa que realiza la Cruz Roja cada año en donde se han atendido de 100 a 90 personas. Este programa es únicamente para personas de escasos recursos y vamos a escuchar qué es lo que nos comenta Víctor Vela, coordinador de programas sociales de la Cruz Roja, Veracruz Boca del Río. Nos operamos alrededor de 18 pacientes por sábado, en los tres quirófanos que tenemos aquí en la Cruz Roja, y eso es completamente gratuito, no tiene ningún costo, es un servicio social que la Cruz Roja y los profesionistas veracruzanos altruistas se realizan cada año, es una labor muy bonita y va a beneficiar a la gente que no tiene recursos y que necesita de este tipo de operación. ¿Una cirugía de esta? Normalmente una cirugía de esta vale alrededor de 15 mil pesos más o menos, porque el material que se ocupa, las mallas sobre todo son caros los materiales, pero esto es sin costo alguno, la gente puede venir y no hay ningún costo para las operaciones. Bueno, y como acaban de escuchar, pueden venir a inscribirse a partir de hoy a las 11 de la mañana en adelante, para estos sábados quirúrgicos, en donde se espera operar un aproximado de entre 18 y 20 personas, es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, pero es únicamente para personas verdaderamente de escasos recursos y que no sean derechohabientes a ninguna institución del sector salud. Así es que, bueno, y también no se van a operar niños ni personas que no se encuentren laborando, es únicamente un programa para las personas productivas, como bien lo dice el coordinador de campañas sociales de la Cruz Roja, así es que si usted cumple con estos requisitos y necesita de estas operaciones que son bastante costosas, tanto por el material como por el costo que genera, pues venga a la Cruz Roja para que se le realice en uno de los seis sábados del 25 al 5 de mayo. Hasta aquí el reporte Araceli, muy buenas tardes.